El ambiente estaba muy fuerte, pero bueno, bastante bien, se pasó sin problemas. El equipo, digamos que me ayudó bastante a estar en el momento más importante de la carrera. Se quedaron cortados hombres como Contador, como Dan Martin. Bueno, Dan Martin, que era el que estaba allí detrás de usted, pisando en la cuarta posición. Sí, sabíamos que cualquiera que quedara al aire ahí iba a perder un tiempo importante. Y bueno, yo creo que se salvó el día de hoy bastante bien y bueno, ya llegan los Alpes. Gracias, Rigo.